Música Ahí está Ahí les van para que sigan bailando eso que dice Ah, las penadas, las penadas, las penadas Ah, las penadas, las penadas Hey, hey, hey ¿Dónde trabajas? Hey, hey, hey ¿Y qué sabes hacer? Una buena botana Abre su baltubo a tubo Desagua, table, table Sin profesional Una buena botana Abre su baltubo a tubo Desagua, table, table Sin profesional Hey, hey, hey ¿A dónde las penadas? Hey, hey, hey ¿Dónde trabajas? Hey, hey, hey ¿Dónde trabajas? Hey, hey, hey Abre su baltubo a visitar Me gusta mucho el baile Me subo al tubo Desagua, table, table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Desagua, table, table Desagua, table, table Y soy profesional Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!